Testigo de eso de que se habla que como la, a lo máximo, eso que decía Tawar, para que a lo máximo le pueda aspirar un cosito de que su obra se vuelva anónimo. No de un motazo, pero... Sí, así, no, es que realmente ya te ha salido un tocómate adentro. Está como despertido, pero no, Tucumán gana siempre. Claro, no me acordaba de... Estaban todavía vivos los... Pepe y Gerardo y Juan Cortávez que dicen, no, el otro día estábamos anonazados con los hermanos míos. ¡Sí, eso es muerto! Y estaban acá al lado los hermanos míos. ¡Eso es muerto! Ahí nomás lo ha hecho anónimo. Claro, claro. Sí, es lo más hermoso realmente que le puedo pasar a un autor que se ha muerto. Pero nunca lo declara el muerto antes de que se muera. Bueno, ahí vamos con la Chaya y Testo entonces. Cante fuerte. Yo lo sigo. El que señor se quiere sumar, dale. A ver, venga, 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 vamos a hacer muña. Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirados. Porque ya llega la Chaya y el Riojana para... Uy, ya, ya se empieza. ¡Eso! Ahí está. Mírense el lujo, por favor. Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirados. Porque ya llega la Chaya y el Riojana para el Pobiahe. Dos chacuiras chinitas, las calles han adornao. Con rompillones de agua, con el muñeco radiado. Las malgrutas a caballo recorren por la ciudad. Entonando vida linda y con planta carnaval. Por oración en los barrios, salen todos a jugar. Agua, pata, pa' beberla, pero sobra pa' chayar. ¡Eso! Hacienda Chaya y el Riojana, como ella no hay igual. ¡Eso! 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 Pues hay que cantarlo, que están tocando de pie. Vamos a la plaza, hay tiranita que hay mucho que ver. Es el caso nombre, hay tiranita y por una mujer, por una mujer. Hay tiranita y por el carnaval, por el carnaval. Hay tiranita que se va a acabar. Hay tiranita y por el carnaval. ¡Besos! 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 Vamos a agradecer a César en el sonido. En las gestiones, idea artística, soporte, luces y sostén de este ciclo, el querido Roberto Cerdá. Vamos a agradecer al Espacio Tucumán por habilitar de nuevo este espacio de encuentro. Vamos a encontrarnos una vez por mes. No es ordenada la secuencia de los días. Vamos a estar a veces un viernes, un martes, un jueves. Pero bueno, estén atentos que en el Face del espacio y el mío vamos a ir subiendo la fecha. Son este tipo de encuentros con gente muy diversa. Para mí sigue siendo un aprendizaje maravilloso. Yo agradezco mucho esta oportunidad. Agradezco también a Chicho, que va a estar siempre en las fechas acompañando con su comida riquísima. Y a todos ustedes. Bueno, y a todos los amigos y, bueno, eso. Les invitamos ya para todo el año. Ramón. Muchas gracias, hermanos. Yo también estoy muy agradecido a ustedes, a todos los que han venido esta noche, a la Casa de Tucumán, que siempre está haciendo esta juntada emocionante del canto, donde el silencio de ustedes se suma para que nosotros podamos expresar las cosas que tenemos guardadas en el corazón. Y me parece que es un lugar hermoso también de encuentro de la gente joven de folclore, ¿no? La excepción sea la mía. Pero gracias, de todo corazón. Gracias a la Casa de Tucumán, gracias a Juan por invitarme. Gracias a ustedes, chicos, por venir. Gracias a los amigos. Los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Vamos.